Ando borracho, ando tomado, porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa, mi corazón te olvido pa' siempre En mi vida hay un sentimiento que destrozó toda mi vida, mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma No, yo que en tanto lloré por tus besos No, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecios Y yo, yo que en tanto te quise en la vida Una gitana, le dio en mi mano, que con el tiempo me adoraría Y esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino, y en otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Y ahora me quieres, y ahora me extrañas, hoy te abandono pa' estar parejos Yo, yo que en tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, hoy, solo puedo brindarte desprecios Y yo, yo que en tanto te quise en la vida Y ya, yo que en tanto te quise en la vida Y ya, yo que en tanto te quise en la vida Gracias por ver el video.